Bueno, a ver, el tema fútbol yo creo que de pequeños todos, ¿no? Teníamos el patio del colegio, pues el fútbol y tal, pero sí que es verdad que con el tema Barça, yo las primeras imágenes, los primeros recuerdos, los primeros flashes que me vienen del Barça es ir al Camp Nou con mi abuelo y con mi padre y con mi hermano. Yo creo que desde pequeñito, que no me enteraba absolutamente de nada, pero mi padre me cogía, me sentaba ahí en el asiento del Camp Nou y recuerdo de ver a Morataya, a jugadores así muy antiguos y de ir creciendo con esta pasión, ¿no? Que más que ver el partido, yo lo que hacía era mirar a mi abuelo y ver cómo sufría, cómo reía, cómo saltaba y creo que, bueno, amar al Barça para mí es esto, un poco de amar la historia de los míos, ¿no? Amar a mi abuelo, amar a mi padre, a mis hijos ahora, así que yo creo que es que no sé ni cómo ni por qué, pero nací, nací con el amor al Barça, nací, nací, crecí en el Camp Nou, así que el amor por el Barça es algo que llevo desde muy pequeñito y desde dentro. ¡Gracias!